Ya no te quiero Yo ya te dije Que no No me vuelvas a buscar Y aunque vengas de rodillas Te lo voy a perdonar Yo ya te dije Que no No me vuelvas a buscar Y si Y aunque vengas de rodillas Con mi amor vas a contar Ay, 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 ay Cuantas veces te lo dije Que este gran dolor de mi alma Un mal chiste Te lo volviste Y por eso y para siempre Mi cariño lo perdiste Ay, 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 ay Cuantas veces te lo dije Que este gran dolor de mi alma Un mal chiste lo volviste Y por eso y para siempre Para siempre Para siempre Pero me perdiste Ay, 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 ay Qué lástima, corazón Ya no te quiero, corazón, porque has perdido la razón De mí te puedes olvidar, ya no te quiero Ya no te quiero, corazón, porque has perdido la razón Ni un beso más te voy a dar, ya no te quiero Olvídate Olvídate